Este miércoles falleció en la cárcel de Cañitas en órbita del INR número 24 un hombre de 63 años, oriundo del departamento de Soriano. La persona privada de libertad fue trasladada a la emergencia del hospital donde no pudieron hacer nada al respecto. El origen del deceso, según fuentes del Instituto Nacional de Rehabilitación, se debió a una falla cardíaca. Este es el segundo fallecimiento en cuatro días, ya que el pasado domingo un recluso de 22 años, también oriundo de Mercedes, se quitó la vida en su celda. Ante una ola creciente de rumores, se aclara que los hechos no tienen ninguna relación con el coronavirus. Al margen de esto, se ha informado que la cárcel de Cañitas está superpoblada. El centro de reclusión tiene capacidad para 90 personas y hoy está albergando unos 200 reclusos. La situación no contribuye en el esfuerzo de mantener las medidas sanitarias recomendadas por el Poder Ejecutivo, informó el portal Inforrío.